Hoy de nuevo tú y yo nos encontramos entre la gente Tan fuerte es nuestra conexión Que terminamos aquí frente a frente Brillos en tu piel, ojos color miel La mezcla perfecta Por eso más recién se siente tan bien Tenerte tan cerca Siempre en medio de la noche Llejas bailando con estrellas Siempre tú, siempre tú, siempre tú Vuelves cayendo entre mis brazos Vuelan, el tiempo me desvela Siempre tú, siempre tú Siempre tú Esa noche somos dos Y ese momento es para siempre Cantando hasta perder la voz Bailando hasta el día siguiente Yo siento tu piel, ojos color miel La mezcla perfecta Pulsa más reciente Siente tan bien tenerte tan cerca Siempre en medio de la noche Llegas bailando con estrellas Siempre tú, siempre tú, siempre tú Vuelves cayendo entre mis brazos Vuela, el tiempo me desvela Siempre tú, siempre tú, siempre tú Siempre en medio de la noche Llegas bailando con estrellas Siempre tú, siempre tú, siempre tú Vuelves cayendo entre mis brazos Vuelan, el tiempo me desvela Siempre tú, siempre tú Siempre tú Siempre en medio de la noche Llegas bailando con estrellas Siempre tú, siempre tú Siempre tú Vuelves cayendo entre mis brazos Vuelan, el tiempo me desvela Siempre tú, siempre tú Siempre tú Vuelve cayendo entre mis brazos Vuelve cayendo entre mis brazos Vuelve cayendo entre mis brazos Vuelve cayendo entre mis brazos